Buenas tardes aventureros, leí su cartel de reclutamiento. ¿Qué? Encontrarnos es el destino del mundo mismo. He esperado ansiosamente la llegada de aquellos que son como ustedes. Mi nombre es Magumin. Soy una archimaga de clase avanzada. Controlo la magia explosiva. La más fuerte de toda la magia ofensiva. Desde que empezamos con Dragonzuba queríamos meter este personaje a la serie. Pero debido a que su figma ya estaba demasiado cotizada, pues no nos fue posible. Así que gracias a este restock, podemos darle un vistazo a la figma de Magumin. No cabe duda que Konosuba ha sido uno de los animes Isekai más populares de los últimos años. Es por eso que todas las figmas de los personajes de Konosuba habían alcanzado precios demasiado altos. Conseguirlos no era tan sencillo. Pero afortunadamente, debido al estreno del spin-off de Megumin el año pasado. Y este mismo año con el estreno de la tercera temporada de Konosuba. Es que Max Factory finalmente decidió lanzar un restock de los personajes de Konosuba. Comenzando con Megumin. Así que finalmente podemos tener a la magia loca de las explosiones en la colección. Esta pieza la compré en Hobbling Japan y actualmente ya está agotada. Se nota el éxito de estas piezas de Konosuba. Entonces saquemos a Megumin de su empaque. Y teniendo el blister fuera del empaque, este es su contenido. Y ya tenemos a la figma de Megumin. La archimaga de clase avanzada que domina la magia explosiva fuera de su empaque. Y la verdad es que estoy muy satisfecho con esta pieza. Ya que goza de una muy buena estética que representa perfectamente lo que es el personaje de Megumin en su versión de Figma. Además de que tiene una muy buena cantidad de accesorios. Me encanta que Figma ponga muchos accesorios en sus piezas. Además de tener un nivel de articulación bastante respetable. Considerando el tipo de personaje que es Megumin. Entonces continuemos con la reseña. Veamos a la Figma de Megumin más de cerca. Comenzando con la cabeza. Y podemos ver los ojos carmesí de Megumin. Perfectamente pintados. Tienen muy bonitos toques de brillo y sombrado. La verdad me encanta como dibujan los ojos en Figma. Igualmente tiene aquí sus cejas muy bien delineadas. También el flequillo muy bien esculpido. Igualmente los mechones de cabello que caen hasta sus hombros. La verdad están muy bien representados. También la nariz y la boca con una muy bonita sonrisa. Igualmente podemos ya apreciar el característico sombrero de la Archimaga Megumin. Con este diseño de triángulos de contorno rojo con triángulo amarillo. Aunque aquí pues se les pasó la pintura un poco. También podemos ver los botones rojos con la cruz amarilla. La verdad está muy bien representado. De perfil pues podemos ver que el cabello le tapa por completo la cara a Megumin. Únicamente alcanzamos a ver la nariz y la boca. Igualmente los mechones de cabello casi no se distinguen por la sombra que le genera el sombrero. Y pues aquí podemos ver el diseño de su sombrero de Archimaga. El cual está muy bonito. Por la espalda pues podemos ver bastante bien la forma del sombrero de Megumin. Y pues como tapa por completo los mechones de la nuca. Ya observando su vestido podemos ver que este está hecho en una sola pieza. La cual tiene muy bonitos pliegues llegando a la falda. También aquí tiene algunos cruces de costura. La parte superior que es de color amarillo con un corte en B. Aquí el cinturón que tiene Megumin también está muy bien representado con su hebilla. Incluso los triángulos amarillos están muy bien pintados. La verdad es que me encanta. Podemos ver que su vestido pues únicamente no le cubre los hombros y la parte superior de su pecho. La verdad es que está muy bonito. Y podemos ver como Megumin lleva puesta su capa. La cual le tapa algo de los hombros. Y podemos ver las mangas de su vestido. De perfil pues podemos ver mejor el esculpido de la capa. La cual le cubre medio brazo y también los hombros. La verdad es que el pintado y esculpido de la capa están muy bien representados. Ya viendo la capa pues esta está seccionada en tres partes. Y la verdad es que tiene un muy buen trabajo de esculpido y pintado. Aquí está el orificio para poder acoplar la base de Figma. Observando las piernas pues Megumin lleva dos medias diferentes. Una la cual es completamente negra y la otra pues que son vendas completamente en su pierna. La verdad únicamente para verse cool. Y por último encontraremos las botas de Megumin. Con un pequeño doblés y podemos ver la estructura de la piel de su bota. La verdad es que está muy delgada y muy bien diseñada hasta la suela. Ya retirando la capa y el sombrero de Megumin. Podemos ver mejor el esculpido de su mochón de cabello. El cual pues está muy bien y vemos como lleva los hombros descubiertos. Y le damos un mejor vistazo a la gargantilla. Igualmente de perfil podemos ver la estructura del cuerpo de Megumin. Igualmente de la estructura de la gargantilla y los mechones. Y por la espalda pues esta está muy bien definida. Igualmente tiene el orificio para acoplar la base. Y podemos ver mejor los mechones del cabello de Megumin. En cuanto a caras intercambiables. Megumin viene con una expresión con una muy bonita sonrisa. Viene con una cara con la boca completamente abierta. Más decidida para lanzar sus explosiones. Y viene con una cara donde se le puede ver completamente avergonzada. Seguramente porque Kazuma le robó su ropa interior. También viene con un cambio de fieco. El cual este viene integrado el característico parche de Megumin. El cual luce muy bien de frente. Pero si vemos la figura delgado. Pues podemos ver que el parche no cubre y no está muy bien pegado a su ojo. También podemos encontrar el característico efecto de brillo para su ojo carmesí. El cual está muy bonito. Y podemos acoplar entre cada cara y cada mechón de cabello. Aunque colocarlo es algo complicado. Podemos hacer muy buenas poses con su característico efecto del ojo carmesí. Ahora para poder colocar el sombrero de Megumin sin que este se caiga. Hay que poner mucha atención. Ya que podemos encontrar que el sombrero tiene una pequeña pestaña transparente. La cual deberemos acoplar en medio de la cabeza y el fleco de Megumin. Ya que podemos apreciar que se forma un pequeño orificio. Entonces lo único que tenemos que hacer es tener ligeramente flojo el mechón de Megumin. Colocar el sombrero hasta que caiga. Y después ya apretar el fleco. Para que este ya se atore por sí solo. Y se mantenga en su posición. Y no se carga con mucha facilidad. La verdad es que es un muy buen accesorio. Y por último. Para acoplar y quitar la capa. También es muy sencillo. Ya que esta se acopla al poste. Que viene en el orificio de Megumin. Y pues únicamente tenemos que hacer un poco de fuerza en diagonal. Para poder acoplar la capa. Y simplemente acomodar en sus hombros. La verdad es que es un muy bonito accesorio. Y tiene una muy buena estabilidad con su capa. En cuanto a manos intercambiables. La figma de Megumin tiene un par de manos abiertas. Un par de puños. Un par de manos cerradas con el pulgar levantado. Una mano derecha con tres dedos extendidos perfecto para sus poses carmesí. Y dos manos semicerradas para poder colocar su báculo mágico. Por supuesto no puede ser la archimaga loca de las explosiones sin su báculo mágico. El cual debemos separar en dos para poder acoplarlo en su mano. Y de hecho también viene con accesorios para su báculo mágico. El cual es su orbe de maná. El cual podemos intercambiar del rojo a uno azul transparente. También viene con una punta intercambiable para su báculo. La cual la segunda viene con un pequeño pedestal transparente. Por el cual podemos acopiar su efecto de explosión. Y ya aquí tenemos a Megumin con su efecto de explosión. El cual es un pequeño acetato transparente. Y aún así pues siento que está un poco pesado. Y debido a la unión del poste aquí justamente en medio. Siento que va a ser algo delicado. Y debemos tener mucho cuidado al momento de manipular. Ya que se podría romper. Por supuesto no podemos olvidar a su linda gatita Chomuske. La cual está incluida. Y es una pequeña figura estática. Pero está muy bonita. También para aquellos casos de emergencia. Pues nos incluyen un joint de reemplazo para sus manos. Y como es evidente como toda figma. Viene con su base de exhibición. Para poner a Megumin en distintas poses. Ya lista para ir saltando y lanzar sus explosiones. Veamos las articulaciones que posee la figma de Megumin. Comenzando con la cabeza. Teniendo el sombrero colocado. Pues puede bajar hacia abajo. Y hacia arriba hasta este punto. Igualmente se puede mover de lado a lado. Y también puede girar de izquierda a derecha. Aunque va a estar algo limitada. Debido al cuello de su capa. Entonces podemos ver que Megumin. Puede levantar el brazo hasta este punto. Y también lo puede levantar en T hasta este punto. Ya que pues la capa la va a estorbar. Sobre todo para moverla hacia atrás. Entonces retiramos el sombrero. Y también la capa para ver las articulaciones que tiene Megumin sin estos accesorios. La capa. La cabeza igualmente la puede bajar hacia abajo. Y hacia arriba hasta este punto. Aunque vemos algo extraño. Ya que nos deja un bocote en el cuello. Igualmente se puede mover de lado a lado. Y en 360 grados. Entonces pasemos ya a los brazos sin la capa. Megumin los puede levantar hacia arriba hasta este punto. Los puede girar en 360 grados sin ningún problema. También tiene una rotación escondida aquí en el hombro. Y también tiene una leve dislocación. Entonces pasemos al codo. El cual tiene una articulación de bola. El cual articula hasta este punto. Y las manos tienen articulación de bola. El cual pueden subir, bajar, girar en 360 grados. Entonces aunque no lo parezca. Megumin tiene una articulación central en el torso. El cual se puede inclinar hacia adelante y hacia atrás. Aunque puede estar algo limitada debido a su falda de plástico. Entonces podemos ver que las piernas igualmente tienen leve rotación en los murcios. Megumin puede patear hacia adelante hasta este punto. Donde lo permite el vestido. Igualmente hacia atrás se puede abrir de piernas. De una forma bastante respetable para poder caminar. Igualmente se puede abrir de piernas hasta este punto. Digo, tomando en cuenta la falda. Digo que está muy bien. Entonces también tiene articulación de bola en la rodilla. Y una articulación de pivote en cada pie. El cual puede subir, bajar, mover el tobillo. Rotar en 360 grados. Y pues no tiene articulación en la punta del pie. Entonces volvamos con la capa. Porque olvidé mencionar que esta misma también está articulada. Seccionada en tres diferentes partes. Para la cual podemos levantar la capa hacia dos lados. Y esta parte hacia atrás para mejorar las poses. La figma de Megumin mide aproximadamente 12 centímetros de altura. Así que vamos a compararla con otras piezas. Aquí la tenemos con Bulma con su atuendo de Namek. Y también con George Forger y su atuendo casual. Ambas siendo de Ace Age Figuarts. Aquí la tenemos con los personajes de Dragon Ball. Como Goku adulto y también Goku niño de Dragon Ball GT. Aquí la tendremos con la Aqua de Figma. Igualmente de Konosuba. Y pues también a Goku Black. Ya que nos hace falta Kazuma. Y su restock va a salir hasta el mes de noviembre. Ahora la vamos a comparar con algunas Kotobuki. Por ejemplo Roy Exe y también Mega Man Exe. Aquí la vamos a poner con la Rubia Explosiva Zero. Y también con la Second Armor. La cual también le gusta estallar. Y por último tenemos a la Dark Magician Girl. Y también con Ritz Kazai. En conclusión les puedo decir que la Figma de Megumin es muy recomendable. Ya que goza de un muy buen trabajo de esculpido. Articulaciones bastante decentes. Y una gran cantidad de accesorios. Aunque únicamente me hizo falta la cara de Megumin algo excitada. Pero este es únicamente un bonus que se adquiere en la tienda de Goldsmart. Y como yo la compré en Hoplin Japan. Pues no tuvo ese bonus. Aún así es una pieza muy recomendable. Y pues muy pero muy barata. Comparándola con el precio que llegó a tener el primer stock. Esta pieza me costó 7400 yenes japoneses. Que esos son apenas 800 pesos mexicanos. Y tomando en cuenta que se le tuvo que sumar el precio del envío y las aduanas. Pues aún así siento que es un precio bastante justo. Para tener a Megumin en nuestras manos. Así que tú dime. ¿Tienes el primer stock? ¿O finalmente conseguiste este stock de Megumin? Lo quiero leer aquí abajo en los comentarios. Y a mí no me queda nada más que agradecer a los miembros del canal por darme todo su apoyo. Y a ti si llegaste hasta esta parte de la reseña. Felicidades porque eres un Hunter de corazón. No olvides dejar tu like y tus comentarios que yo estaré pendiente de ellos. También me puedes seguir a través de mis redes sociales para estar en contacto. Facebook, Twitter e Instagram. Y igualmente te puedes suscribir al canal haciendo clic al botón que aparece justo aquí. O puedes ir a ver una de mis animaciones stop motion. Igualmente la unboxing más reciente. Yo soy Maverick. Esta fue la pequeña y hermosa Megumin explosiva. Y nos vemos en la próxima. Bye.